La tarde languidece dulcemente Suave penumbra en los caminos vaga e imperceptiblemente El trino de los pájaros se apaga con diamantino alarde Sobre las mansas aguas de la fuente canta armoniosamente El alma misteriosa de la tarde La tarde languidece dulcemente Suave penumbra en los caminos vaga e imperceptiblemente El trino de los pájaros se apaga con diamantino alarde Sobre las mansas aguas de la fuente canta armoniosamente El alma misteriosa de la tarde Ven alma mía del amor es hora Junto a aquella enramada florecida donde el silencio mora Voy a hacerte la ofrenda de mi vida Ven alma mía del amor es hora Junto a aquella enramada florecida donde el silencio mora Voy a hacerte la ofrenda de mi vida Y ahora movimiento El saibido hace falta de mi vida Y ahora simplemente es un..., Penale entra en lá En ese lugar Que siguen